muy buenas chavales como estamos hoy estoy aquí al canal el segundo capítulo de slender terrible creo que el segundo sí 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 es el segundo que como os acordaréis en el anterior capítulo estamos en el prólogo pero parece que se ha desbloqueado otro mapa llamamos las ocho páginas no sé si os acordaréis que al principio uno de los primeros juegos que subí también fue slender las ocho páginas el juego es antiguo creo que el primer juego de slender creo y yo creo que esto es básicamente una copia de él del juego de ese juego básicamente creo no estoy seguro y hace tiempo que no tanto tiempo que no juego el slender de rival que no sé si me acordaré de los datos a ver el triángulo me acuerdo que era para pagar la linterna el l2 para correr el l1 para acercar la linterna supongo y el r2 también la de quien no se va a quedar el cuadrado será para ir más lento y el círculo para irse vigilosamente vale vale estas bolsas no me gustan nada ni un pelo y esto ya se va esto yo creo que esto se va a descontrolar se va a descontrolar dentro de poco hacedme caso se va a descontrolar dentro de poco vale seguramente aquí va a haber una hoja porque lo digo y no creo que es slender me esté tocando las narices sin coger la página los que altra pusieron 1 de 8 vale vale ya está empezando la musiquita esta de slender la típica de boom me pone muy nervioso te lo juro pero que es muy muy nervioso por la derecha por la derecha siempre es mejor vale vamos a ver me quedo muy nervioso esta musiquita te lo juro un dibujo de slender en el mapa vale está bien eso eh vas por un vas por un bosque que imagínense el bosque de los suicidio es ese en el monte furie y te encuentras ese cartel yo diría hasta luego lucas y me voy corriendo por mi casa pero bueno vale 3 de 8 esto va fluyendo bien esto va fluyendo bien todo fluyendo bien no estoy siguiendo no estoy siguiendo el camino es un peligro porque en los juegos de slender es mejor seguir el camino y si voy a oscuras no se ve ni una mierda pero bueno en dos minutos que se ve en la parte de arriba en dos minutos ya he recopilado tres hojas así que vamos a ver si esto cuela bien básicamente esto se ve bien y no vamos a pasar al rápido este mapa y si no nos jode el culito slender y cuando lo digo más antes antes lo digo antes lo podéis comprobar unos minutos antes de hasta me costaba decir cuanti antes más lo digo antes ocurre mira me está poniendo nervioso ya no sé ni decirlo tío vale 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 me cago en el lender, me cago en el lender esto se va a descontrolar, vamos a ver mano por favor vamos a cambarnos vamos a cambarnos que esto voy 4 de 8, 4 de 8 por la mitad básicamente y esto juega bien esto juega bien como me jode el culito slender como me jode el culito slender te juro que lo he cago y lo voy a arrancar los ojos no, el que básicamente me puedo arrancar los ojos es el 5 de 8 vale 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 me faltan 3 me faltan 3 me faltan 3 el lender no me estoy tocando al neige, te juro que lo voy a correr y te voy a parar de el negro, 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 el negro haré un big box ahora pero no, no, no estoy ahora en el mejor momento para hacer un big box con el lender tocando a melos huevos hay dios, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda porque por la derecha yo creo que ya pasamos vale vamos a ver, vamos acampando aquí tenemos la sexta página todo va bien, 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 todo va bien seguido, seguro... seguro que esto me pone nervios una tienda de campaña este me recuerda al bosque de los suicidios el que ha visto la película ya ya sabre porque digo eso mira, mira, una hoja aquí una página aquí, 7 de 8 Esto, como estoy diciendo, viento muy poca Viento muy poca ¿Entiendes? No voy a bajar ¿Entiendes? ¿Entiendes? Te juro Entiendes, no me caguen toda tu familia Pero peor cuando me haya recibido toda tu hermana Para hoy me matas lenta Haciendo tal A ver Joder, me huele el dedo ya El dedo de mover el personaje Corre, 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 corre Pero por aquí ya pasé tío, o sea ¿En qué sitio me falta? ¿En qué sitio me falta? ¿En qué sitio me falta? No entiendo No entiendo No entiendo Por aquí ya pasé El Lender me caguen toda tu familia entera Me caguen toda tu familia entera Ay, Slender, Slender, Slender Me voy a cagar en toda tu familia Y te voy a coger Y te voy a coger A la baja Quintana Y te voy a desfrazarte de arriba para abajo No entiendo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sobra Ya no me está persiguiendo Vale, vale, vale Yo aquí A ver Es que no entiendo Básicamente No, no Y si Me tiene que joder En todos los juegos de terror Me tiene que joder Algo Están todos los diablos tío Slender Slender Uh, uh No paré Me voy a cagar en toda tu familia Me voy a cagar en toda tu familia entera Básicamente Slender Slender Estoy de coño Oh, oh Si, 8 de 8, 8 de 8 Es alguien No, 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 no No, 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 no Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 Wilson Corre ¿Por qué se pone la pantalla difícil? Corre, Wilson, corre, corre Mierda ¿Para qué vas directo hacia él? Sorullo Sorullo Que eres un sorullo Yo no entiendo Pues bueno chicos Hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y Eh Que coño Ya se gastó ya la mitad de la batería Parece que Slender es muy gracioso Pues Los tiro por ahí Vale Vale Pues bueno chicos Como iba diciendo Hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo De Slender Derrival Uh De otro juego Y a ver eh Pues Nos vemos Adiós